Música Continuamos con las pláticas de los años 50's Una de las cosas que más tuvo impacto en su vida fue tener un carro convertible Lo recordamos en muchas películas, la primera era tener una granja Una cerca hecha de madera blanca En la cerca una güera con pelo de caballo Y el perro que estaba de moda que era el Cooley El perro que hizo famoso Elizabeth Taylor en la película La cadena invisible o Lassie De esa época tenemos aquí la época de la universidad y poli Universidad como universidad y el politécnico como una escuela técnica Una gran rivalidad entre ambas escuelas Y de esa época tenemos también siguiendo la tendencia esa del ponytail Esta muchacha que va con una canasta y fue el primer promocional que hizo bimbo de marinela Si aquí tenemos la marca que va con la canasta y va con su termo y va con el pan Es una muñequita de vinil, finalmente tenía un chillido pero este ya lo perdió Pero si es icónica de esos años Se pusieron de moda los carros convertibles pero a México no llegó prácticamente ningún carro convertible Excepto alguno que tuvieron grandes políticos Uno de esos grandes políticos fue maestro mío en universidad Era el general Ignacio María Beteta que ya estaba retirado de muchísimos carros que tuvo en el gobierno Él era un personaje ahí en arquitectura Era un semi ídolo, para mí una persona muy admirada por su dedicación Llegaba en un carro similar a este pero blanco, un Thunderbird Con su techo Landó que era el que cubría los tres lugares Y era un viejito, la palabra y con todo respeto padrotón, muy chingón era la palabra Llevaba a la clase de pintura, de acuarela cerca de lugares bonitos Por ejemplo los puentes de Chimalistac Y ahí todos nos peleábamos por cargarle sus útiles para dibujar la acuarela Y lo bonita de esa clase es que el general al terminar la clase Le apuntaba a la lista de asistencia, le apuntaba y decía ¿Quién es Hernández? Y le regalaba la acuarela que él había pintado A mí desgraciadamente nunca me tocó una acuarela de él Pero era un tipo admirable que al final de su carrera Hacía algo por México Él daba clase en la universidad Estoy convencido y lo creo firmemente que ni siquiera cobraba Hacía como un apostolado y es de los que nos enseñó Hay que dejar algo en la vida y hay que dejarle algo a México Me da gusto transmitirlo Todos debemos de pensar en dejarle algo a México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!